Hola, soy Eduardo Torres, soy coordinador del área de simulación. Quiero invitar a toda la gente de Colombia, que es amante de la simulación, para que vaya a Campus Party el 16 de junio de 2008, en las instalaciones de Coroferias. Y aquí en Campus Party Brasil, ha dado un gran paso el hecho de que ya tengamos el área de simulación andando. Y aquí, quiero invitar también a la gente que fabrica las cabinas de vuelo, para que se unan, y a toda empresa que tenga que ver con simulación. Quiero aclarar que la simulación, desde hace mucho tiempo, dejó de ser un juego, para convertirse en algo más complicado, más detallado. Que muchas veces nos permite, incluso, preparar tripulaciones de vuelo, en el caso de la aviación, o nos permite entrenar personal de tierra o marítimo, como pasa de pronto, con simuladores de vuelo, como el Silent Hunter. Me encantaría ver gente que no conoce el tema. Allí, pues, vamos a tener mucho personal, mucha logística, para este tema, para que pueda adentrarse a la simulación más fácil. También hay otra manera que la podemos hacer por las redes de vuelo, tanto IBAO como Backsim. Como ya conocen muchos, la red de IBAO es una red gigante, que te permite tener la información a la mano, y de manera muy sencilla, para hacer tus vuelos, un control de torre, con personas, están como tú al otro lado, haciendo simulación. Mucha suerte, y invitados a Campos Party, Julio 16. ¡Gracias!